Todo está envuelto en la calma Cuando el sol se anuncia lento Melancólico momento De los destellos del alba Se encienden los motores Despierta la ciudad Se escucha algún rumor Se puede palpitar En todas partes se respira carnaval Pintaron un cártel y en el final Bombotica descubrió La murga que jamás pudo llegar a ver Pero a su viejo le partía el corazón En una esquina donde no pasaba nada Se cararía alguna vieja retirada Es el lugar que tantos pasos apurados soy yo En un tablado una vez más se convirtió Se está acercando y de repente se dispara En un segundo se sacude la barriada Y una muñeca se hace pruebas detrás Porque esta noche es especial Carnaval, querido carnaval De tantas alegrías Tu canción de versos sin final Resuena todavía Porque la hora parece llegar Cuando se apaga la luz del día Una murga renaciendo cruza el tiempo Y ya se siente En su voz se se confunde En la nostalgia y el presente 3 Son recuerdos que rompieron su silencio Por ti Cuentan que en el museo Se templa el alma de los murheros Que hay un sonido bien callejero Que cada fiesta monte el video Por eso dicen los pizarrones Que en esta noche no hay más rumores Que haciendo trampas a tiempo Que su letra lo despertó En un viento del presente La muñeca regresó